Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Gaia y en el día de hoy vamos a seguir investigando la calle Victoria pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejando ese pedazo de like y le di así por aquí abajo al botón de suscribirse porque he tenido que revisar el vídeo anterior ya que pues he tenido prioridad en subir otros vídeos más he estado un poquito de vacaciones y bueno pues teníamos que investigar lo que viene siendo la zona de la derecha y también hacia abajo que realmente no lo habíamos hecho entonces eso es lo que realmente vamos a hacer aquí un AMT rayo solar bueno a lo mejor puede ser interesante y no hay nada vamos a subir esta cascada también para investigar y a ver que nos encontramos en esta zona que siempre es importante vale es como una zona de salida a partir de obtener lo que viene siendo un fósil aquí nos van a curar así que eso es importante por aquí hacia abajo creo que también podemos investigar vale aquí tenemos una ultra ball oculta bueno entre comillas porque era bastante intuitivo yo creo que esto es más bien más bien como una bajada no porque este hombre a ver tienes un tiranita has conseguido el pokemon que buscaba por años está bien te mereces esto vale bien bien aquí es donde nos dan la tiranita perfecto de lujo esto es lo que yo quería vamos desde casualidad hemos encontrado la tiranita ahora no estaba el vale creo que en objetos normales no vamos a dárselo vale objetos rectos esto es importante no sé que pokemon dárselo sinceramente porque tenemos más con mega piedras garra rápida piedra dura carbón banda focus vamos a asumaril yo creo que asumaril pues interesante la garra rápida bueno ahí está vale pues perfecto vamos a seguir bajando aquí conseguimos un fósil ahí está fósil cráneo este creo que es para cránidos si es para cránidos estoy casi seguro pero por ahí no podemos pasar ahí creo que sí hemos bajado porque no se ve nada y bueno lo importante es que hemos conseguido la tiranita que es un objeto complicado de obtener y bueno pues creo que ahora nos queda continuar hacia arriba así que eso es lo que vamos a hacer porque ya hemos investigado todas las opciones posibles de norte sur así que hemos conseguido este objeto muy importante y bueno vamos a probarlo ya que estamos lo probamos ahí está mega tiranita ahora sí tenemos un pseudo legendario la madre que parió el reticade un pseudo legendario y potente potente ahí lo tenemos y bueno pues cataratas vale es decir por aquí tenemos vamos a ver bueno un objeto restaurar todo restaurar todo bueno yo quiero más y borré la verdad liga pokémon villaicos yo creo que estamos como o al final ya me cago en la leche tenemos que tenemos que investigar más no bueno da igual espera galle hey galle finalmente estamos aquí esto esto da una dicha estar aquí luego de tantos combates no lo crees bueno una promesa es una promesa te dije que tendríamos un combate al llegar dame todo lo que tengas esto es lo que yo no quería esto es lo que yo no quería porque me la va a liar hariyama me cago en la leche no no veo mega me cago en todo me he equivocado ay esto es lo que yo no quería que pasase chavales pero bueno que vamos a hacer quería curar por lo menos a tiranitar que más o menos vamos bien si vamos bien pero pero podríamos ir mejor roto no se que roto es sinceramente es que no se que supongo que tendrá levitación parece el de tipo fuego a ver joder tiene levitación nada la levitación es que molesta bastante vale sacamos a magnestrix por aquí surf pero espero que seamos más rápidos vale bien no quiero mega evolucionar estos pokemon vale bien lo debilitamos eso es importante aunque tenemos los pokemon un pelín tocados gigalite vale gigalite vale sacamos a sumar y bueno aquí algunos están a un nivel super alto y otros los tenemos bastante bajos vamos a tirar de surf seguramente tenga robustez por las estadísticas bueno no no va a hacer falta sube la defensa normal nosotros tiramos de restos así que eso bueno la verdad es que el resto va curando un 8% de vida poco a poco y eso está súper bien vale ahí lo tengo me cago en todo que no he leído creo que era roton pero no he leído vale si es roton que no sé de qué tipo es creo que es el de tipo fuego pero no estoy seguro ya tiene una bocajarro que que es potente ahí está lo debilitamos altaria vale vamos a cambiar vamos a sacar otra vez a Sumari y vamos a probar seguramente va a mega evolucionar vamos a ver si suerte madre mía este pokémon va a ser duro de roer va a ser durito y lo bueno es que los ataques de tipo dragón no nos afectan el bozarrón sí a ver cuánto le quitamos vale más o menos la mitad la tormenta esta nos va a fastidiar un pelín no sé si aguantará tipo A tipo Hada aguanta vale bien aguanta y ahora sí que lo debilitamos si no la tormenta terminaría de hacer el trabajo así que de lujísimo chavales vale ahí está lithium vale sacamos a infernate más o menos se está siendo sencillo el combate la verdad más o menos lo esperaba más complicado ya es el último parece que vamos bien de nivel parece ser ya sabéis que la arena no afecta ni a la roca ni ni a la tierra tiene duda la cero la afecta creo que sí pero no me acuerdo vale yo creo que de un golpe lo debilitamos no he mirado los niveles que tienen los campeones no lo sé bueno el líder el alto mando entonces no sé exactamente pues para el tema de llevar el equipo equilibrado yo creo que estará por aquí 60 y pico más o menos se supone así que no no me preocupa mucho luego lo miraré para asegurar a ver el campeón de la liga qué niveles lleva pues para no tener problemas no sé si me pasará la liga en directo o lo haré en un vídeo en modo estreno ya lo veré a ver porque ya será el siguiente vídeo lo he dado todo y aún así me derrotaste creo que Hearthshell está a punto de pasar a retiro no le digas que dije eso en fin buena suerte en la liga Pokémon Gallet yo seguiré entrenando por aquí nos vemos luego Slowpoke vaya mote me ha puesto vale da igual vamos a explorar lo que nos queda básicamente que era esto revivir vale no a ver qué dice está entrenando a Veldum pero quiero un Forest hombre yo creo que es una buena opción para conseguir un Veldum porque es un Pokémon que tiene un ratio de captura de legendario y entonces es complicado de conseguir esta creo que quiere luchar vamos a ver no me lo puedo creer no me lo puedo creer tiene muchos Pokémon vale debilitado Arcanine vamos a seguir tiramos la bocajarro no me lo puedo creer que se queda nada vamos a usar vuelo otra vez en serio la madre el tren golpe roca debilitado a la casa necesitamos alguien que tenga triturar creo que Krasen lo tenía ah pues no bueno pues terremoto cuidado con la premonición vale no ha pasado nada al final aquí conseguimos un fósil esto es lo de antes que hemos visto antes aquí tiene que haber un objeto piedra trueno no sé si arriesgarme o me van a fundir yo creo que lo mejor sería no vamos a usar más repelentes porque quiero quiero que me suba este nivel ahí está 56 perfecto vamos a bajar vamos a curar que es lo que tenemos que haber hecho antes perfecto y ahora sí que sí vamos a continuar y ya yo creo que hemos explorado todo no sé si me dejará algún rincón o no hemos conseguido la tiranita virus lupis por aquí yo creo que está todo así que vamos a vamos a hacer ya vamos a subir la última cascada y creo que ya hemos llegado es una calle victoria diferente a mí me ha gustado la verdad se consiguen bastantes objetos no es la típica clásica cueva no sé si por aquí habrá zonas de momento no hay cataratas pero que están limitadas vale pues chavales llegamos a lo que viene siendo la liga pokemon ahí lo tenemos en la liga pokemon tú puedes decir con que miembro al tomando lucharás primero pero si pierdes aunque sea un combate tendrás que empezar de nuevo te sientes con suerte no herchers es el campeón actual de ortus el bien villaicos así que ya lo sabías vale aquí tenemos más gente la liga pokemon es el desafío más clásico de todos al igual que las clásicas pokeballs tengo razón tú sí que sabes al igual que tú tiranitar ole estoy la bienvenida vamos a ver aquí aquí se venden muchas cosas pues no se vende casi lo mismo que en todos lados bueno pues como podemos comprobar esto es ya la liga pokemon increíble estos sujetos no están jugando tengo que entrenar pues nada pues aquí estamos en la liga pokemon como he dicho ya me pensaba que si lo sea bueno me pensaba que esto iba iba íbamos a tardar más en llegar pero realmente hemos llegado antes de antes de lo esperado sinceramente entonces vamos la liga pokemon obviamente se pasa más lentamente tendría que subir de nivel un pelín de pokemon supongo que no estarán 60 como mucho algunos 60 y pico no sé tengo que revisar a ver el campeón herchers a ver a qué nivel los tiene para equilibrar más o menos el equipo ya que estará por ejemplo magnestrix te está el 59 y algunos que tenemos son el 55 entonces hay que equilibrar eso fuera de cámara y seguramente me pase la liga pokemon en directo en un directo sin rodeo sin interactuar demasiado con el chat y ahí pues ya obviamente se se quede como bueno lo añadimos igualmente a la lista de reproducción ese directo porque a lo mejor dura media hora una hora y yo creo que sería así mucho más más dinámico y yo creo que sería mejor incluso podría dividir el vídeo por capítulos poniendo alto mando uno tal campeón así que yo creo que seguramente lo haga en directo y así es un poquito más interactivo así que nada pues espero que os haya gustado como siempre ya sabéis que podéis dejar ese me gusta suscribiros si estéis suscritos y chavales poco más que decir ya llegamos al final porque creo que no hay post game o si lo veremos más adelante pero supuestamente acaba la liga Pokémon no sé si puede capturar a los legendarios y nada pues lo dicho dejaros un me gusta suscribíos y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!